La manilla de un reloj esperará Todas las cosas que dejamos correr Se esperarán Bajo la penumbra de un farol Se dormirán Todas las cosas que no nos pasan Se dormirán Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Un cual estás el peor a ver igual que un niño Porque te vas Porque te vas Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Yo te lloraré igual que un niño